Hola chicas, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidas una vez más a Portalfemenino.com Mi nombre es Roxy y hoy te vengo a hablar de cuál es el beneficio de los deportes en los niños y qué importancia tiene. Pero antes de empezar, no olvides que en la descripción de este video te voy a dejar todas nuestras redes sociales, así como el enlace directo a nuestro sitio web, donde podrás conseguir toda esta información mucho más detallada. Ahora sí, quédate conmigo y disfruta de este video. Los deportes son actividades que le van a traer beneficios a cualquier persona que lo practique. Y más a los niños cuando en esta etapa tienen esa flexibilidad o esa agilidad de adaptarse a diferentes actividades físicas o de deporte. Y esto va a conllevar a un gran desarrollo físico y mental. Es por ello que se recomienda que los niños hagan actividad física al menos dos veces por semana. Beneficios de practicar o hacer deportes en niños. Considera que para que los niños puedan sacar el mayor potencial de las actividades que hacen cada semana, este deporte debe gustarles, esta actividad debe ser de su agrado. No trates de infundar o obligar al niño que haga una actividad que no quiere. Debe ser la que a él le guste para que consiga todos estos beneficios. Entre ellos tenemos prevenir el sobrepeso y la obesidad. Tener menos riesgo de diferentes enfermedades como puede ser la diabetes. Fortalecer los músculos y las articulaciones. También van a fomentar sus aptitudes de trabajo en equipo y de socializar. Además, en el desarrollo físico va a tener una mayor flexibilidad, agilidad, equilibrio y mucha capacidad corporal. Además, también atribuye más hábitos de higiene y de amor hacia las actividades físicas. Ayuda a disminuir los niveles de ansiedad y estrés, hace que duerman mejor y tengan una mejor relación emocional o se sientan más felices. Considera que el deporte que practiquen los niños deben ser acordes a su edad. No se pueden obligar o llevar a algunas actividades para las cuales su cuerpo aún no está capacitado. De esta forma, si es el mejor para él va a tener todos los beneficios. En adicional, siempre busca fomentar una actitud positiva y de motivación para que ellos no se sientan mal o desanimados en algunas ocasiones al practicar diferentes deportes. Y por último, considera que el descanso es fundamental para que ellos tengan un buen rendimiento diario. ¿Cuál es la importancia del deporte para los niños? El deporte a la larga va a atribuirle muchísimos beneficios, aspectos positivos a los niños. Le va a brindar muchos valores que los van a acompañar a lo largo de toda su vida. Primero tenemos lo que es el fortalecimiento mental y físico. Cuando se practican diferentes actividades físicas desde pequeños, va a ayudar al fortalecimiento de los músculos, las articulaciones. Van a ser personas más ágiles, con mayor equilibrio. Y en adicional, en la parte mental, van a tener un mayor autocontrol. Van a saber cuáles son sus limitaciones y así poder desarrollarse mejor según todo su potencial. Crea hábitos saludables. Cuando un niño crece en este entorno de diferentes actividades que fomentan su salud, tanto mental como física, van a hacer que mientras vaya creciendo en sus aspectos de adolescencia o adulto, se aleje de actitudes autodestructivas y se oriente más hacia un pensamiento más motivador y positivo. Después tenemos lo que es el desarrollo del compromiso y el respeto. Cuando un niño decide que va a practicar una actividad o un deporte, este seguramente va a ser día a día y debe desarrollar estas actividades de compromiso y responsabilidad para poder cumplirlas, cumplir con la actividad, con su equipo y con sus propios estándares. Y por último tenemos el fortalecimiento o el mejoramiento de la salud. Cuando un niño practica deporte, estamos alejando lo que sería la obesidad, el sobrepeso, alejamos el riesgo de sufrir diabetes tipo 2, además de que se fortalece el sistema inmunológico y van a estar mucho más protegidos. Además de tener una buena autoestima, lo que va a hacer que en general todo su cuerpo pueda funcionar muy bien. Este tipo de actividades van a dejar en los niños ciertos valores que los van a acompañar durante toda su vida, hasta la vida adulta y también les van a enseñar a sobrellevar diferentes actividades, así sean fuera de este ámbito. Primero tenemos lo que es el compromiso. Cuando se realiza actividades diarias, los niños saben que deben cumplir con ciertos parámetros y además entienden el peso que tienen sus decisiones, que ciertas elecciones van a tener repercusiones, sean buenas o malas. Después tenemos lo que es el esfuerzo. Para poder conseguir un éxito o ver avances en el deporte, necesita de un gran esfuerzo, una actividad día a día. Y esto les enseña a los niños que conseguir algo, conseguir el éxito, no es algo que se pueda hacer fácil, que necesita realmente de un esfuerzo para llegar a lo que ellos quieren. Y por último tenemos la humildad. En estos casos, los niños pueden estar en diferentes situaciones de ganar o perder, así que les van a enseñar a cómo sobrellevar los momentos de pérdida y también que en los momentos de ganar puedan celebrar sin tener que pasar sobre los demás. Así que se consigue este equilibrio de saber llevar sus triunfos sobre la humildad. Y eso es todo chicas, espero que les haya gustado mucho este video, les sea muy útil toda la información. Si tienen alguna duda o sugerencia, háganoslo saber en la cajita de comentarios. Si les ha gustado, no olviden regalarnos un like y suscribirse al canal, además de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.